Edu Aguirre habló del FC Barcelona y se rió de la situación de todo lo que hablan en el Barça donde dicen que van a ganar las Champions, que pueden todavía luchar la Liga que al fin y al cabo critican todo lo que hace el Real Madrid como el Bernabéu pero que nadie habla de las obras del Camp Nou y que de cara a lo de los rumores de que ponían a Haaland en el FC Barcelona y dice que en caso de que pasen ese cúmulo de cosas, de que el Barcelona consiga ganar las Champions de que también consiguen ganar la Liga y de que el FC Barcelona fiche a Erling Haaland pues él dejaría el chiringuito, la verdad que pues riéndose de todo este tema porque la verdad que a día de hoy que pongan a Haaland en la órbita del FC Barcelona la verdad que no tiene ningún tipo de sentido y me parece completamente imposible que eso vaya a ocurrir al menos de cara a la próxima temporada